Estamos en la avenida del Libertador, en la ruta, estamos haciendo una reparación bastante integral del Libertador, una ruta que pertenece a la provincia, pero ante su falta de mantenimiento no podemos dejar los vecinos con una ruta que sea peligrosa, así que bueno, estamos trabajando, estamos bastante contentos porque muchas máquinas municipales están trabajando, están trabajando también mucho personal municipal, eso lo que hace es abaratar el coste y bueno, para hacer un buen trabajo que nos permita reparar completamente el Libertador. En este momento ya se está tirando la carpeta fáltica, pero previamente se hizo el fresado del sector, después se hizo el aspirado de todo lo que es el polvo, todo eso y actualmente se está haciendo ya la carpeta fáltica, en lo que va el tramo desde Uruguay hasta Simón de Iriondo, sobre esta avenida. Tenía problemas con varias rajaduras, varios baches, especialmente por debajo, cuando se empieza a rajar, por debajo ya filtró el agua y empieza a saltar. Bueno, cuando empezamos a notar eso, antes de que se deteriore mucho más, decidimos hacerlo. Nosotros no dejamos de agradecer al vecino que hace un gran esfuerzo, que a pesar de que estamos en una etapa difícil, nos paga las tasas y a nosotros no nos permite hacer estas obras.